hola fenomenos como estan? espero que se me diera mejor y el dia de hoy traigo un unboxing de Funko Pop bastante bueno que me gustó mucho y es de una de mis bandas favoritas asi es como ya lo vieron en el titulo del video esto es el unboxing del Funko Pop del demonio que bueno basicamente es ya encima y bueno vamos a comenzar asi es y bueno miren aqui podemos ver el frente de la caja Pop Rocks numero 121 el logo de Kiss trae un accesorio que la verdad me gusto mucho que es una antorcha trae una antorcha me hubiera gustado mas que trajer el bajo de hacha pero bueno que se le hace no? este es lo que es el frente aqui podemos ver el costado el costado derecha de la caja me gusta que traiga esto que es de bueno trae una tarjeta que por si no vieron es el fondo que no se nota tanto pero es como esta imagen es como si fuera como si fuera fuego de fondo verdad? porque bueno es el demonio y bueno aqui viene la parte trasera vienen todos los demás integrantes que es la formacion que conocemos hoy en dia si ha habido cambios si ha habido gente que atendia estos maquillajes pero estos se basan en los que conocemos hoy en dia verdad? aqui esta la tarjeta que les decia del fondo que simula fuego que simula que estamos en el infierno verdad? me gusta mucho este tipo de detalles que nos traen estos funko pops porque si en el fondo pues se ve muy simple y bueno aqui lo tenemos y afuera de la caja como les decia trae su antorcha de traga fuegos porque sabemos que hace un truco de traga fuegos en los conciertos su icónica lengua de fuera su maquillaje bueno pues este gran bajo traje de cuero trae una base porque la cabeza pesa mucho por el cabello y no se puede quedar parado por si mismo verdad? pero bueno miren los detalles del cabello y de su vestuario miren nada mas que bonito la verdad me parece un funko pop muy bien hecho si que quedo bastante bastante bien y cuando lo vi me gusto muchísimo y bueno amigas ahi tenemos el funko pop de jean simons ales el demonio que acaba de relativamente acaba de salir espero pronto poder conseguir los otros stories porque estan muy geniales y bueno espero que les haya gustado este video que se hayan entretenido y diganme si ya tienen alguno o cual piensan adquirir pronto o cual deberia adquirir pronto hasta por mi parte sido todo y nos vemos la proxima no olviden darle like, compartirlo y suscribirse picándole en el boton que estoy acá abajo pero voy a dejar el boton por alguna parte de la pantalla vale pican y se suscriben es gratis nos vemos la proxima no no no